Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. Son muchos estudios, son muchas investigaciones, pero vemos que se está afectando la producción del alimento, que está surgiendo una flora que no es comestible, o que intentan hacerlo, pero que también como le llaman atípica, pues quién sabe si valga la pena invertir en la industrialización. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Hay una tendencia del gobierno federal y de los estatales de atraer inversión. Entonces, en esta solicitud de respuesta rápida, no me explico por qué no han hecho una reunión de inversionistas con quienes saben de esto y decir, bueno, vamos a dar con el origen, pero también tenemos posibilidades de una inversión. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano. Jorge González Arellano y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.